Hola amigos de Todo Motor, hoy es un día muy esperado por Mitsubishi porque nos presentan la L200 La Bestia, si quieres conocer más detalles quédate aquí en Todo Motor Hola chicos de Todo Motor, ¿cómo están? Me encuentro con Milagros Vargas, gerente de marketing de Mitsubishi Felicitaciones Milagros porque el evento ha sido muy distinto, muy elegante y ha salido lindísimo Gracias a ustedes por acompañarnos, me alegra que lo hayan disfrutado Y que ahora por supuesto pasen a probarla dentro de nuestro Test Drive Nuestra expectativa en realidad es ponerla a disposición en el mercado peruano Y responder todas las necesidades que podamos tener Tanto desde nuestro segmento corporativo como de nuestro B2B Y es un producto totalmente renovado, súper seguro, versátil, con todas las capacidades, todo terreno Que en realidad creo que es la respuesta perfecta tanto para el corporativo como para aquel cliente Que simplemente busca la aventura y el deporte y salir un poco de la rutina Entre todas esas características que tiene la L200, ¿cuál es la que a ti te gusta más? A mí, seguridad, sin duda, que me parece importantísimo porque tiene todo un paquete de hadas renovado El Mitsubishi Motor Safety Sensing Y además que es la única camioneta que lo tiene en casi todas las versiones Entonces en realidad para nosotros es prioritario que la seguridad esté dentro del uso de nuestro vehículo Y por supuesto el confort, me encanta, te tienes que subir a ella, es como estar en una SUV Pero con todas las capacidades, todo terreno y off-road que tiene Muchas gracias a ustedes por acompañarnos Me encantaría invitarlos a que puedan conocerla dentro de nuestro Mitsubishi Store Ahí ustedes pueden agendar una cita y un especialista de productos Se las va a mostrar con un speech totalmente ad hoc a sus necesidades Así que por favor, solamente o la pueden buscar en tienda o la pueden buscar a través de nuestro Mitsubishi Store Que estaremos listos y ansiosos de poder mostrárselas Hola chicos de Todo Motor, me encuentro con Ider Cifuentes, director comercial de Mitsubishi Ider, felicitaciones por el lanzamiento de esta L200 Muchísimas gracias a toda la gente de Todo Motor, a toda la teleaudiencia por estar acá con nosotros Esta sexta generación viene con una serie de evoluciones muy relevantes y acordes Para los diferentes tipos de uso que tiene Este es un vehículo pick-up que podríamos considerar un vehículo de trabajo Que es muy ad hoc para diferentes industrias como la minería Que es el vehículo que pueden ver ahora como parte de esta exhibición Así como también para la agricultura o la construcción o la pesca Estamos dotando a la camioneta con aspectos y equipamiento de seguridad avanzada De última tecnología de Mitsubishi Con el objetivo de convertir a la pick-up en la pick-up más segura del mercado No solamente en las versiones de alta gama sino también desde las versiones de entrada Buen performance, un nuevo motor y una caja con más de 180 caballos, 45 kilos de torque Pero lo más importante, seguridad para todos los ocupantes, para quien la maneja y seguridad para la empresa Esta camioneta cambia desde su núcleo No solo ha cambiado la motorización sino también por ejemplo ha cambiado el chasis del vehículo ¿En qué ha mejorado? Que ahora tiene más rigidez y también es más largo Al ser más largo ¿qué te va a dar? Mayor distancia entre ejes Al tener mayor distancia entre ejes Eso en realidad te da más comodidad dentro del vehículo Ahora pueden ver también que hemos mantenido el Advanced Dynamic Shield característico de la marca Pero con un rediseño total de los faros LED y una nueva disposición de los mismos faros Las luces diurnas y los neblineros También ha cambiado las suspensiones Las suspensiones han sido rediseñadas ¿En qué ha mejorado? La suspensión delantera ahora tiene más carrera Es decir, el resorte es más largo ¿Y eso en qué te va a beneficiar? Que realmente no vas a sentir, por ejemplo, los terrenos complicados No vas a sentir esa vibración o esa cuando choca el vehículo Sino que vas a manejar realmente en cualquier terreno y vas a sentir como que estás en carretera Son cinco versiones para la L200 La primera versión, la versión de entrada es una 4x2 Y luego tenemos cuatro versiones 4x4 ¿Cuál es la diferencia en motorización? Que tenemos una versión Normal Power y una versión High Power ¿Cuál es la diferencia? Que la versión Normal Power te va a dar 147.5 caballos Y la versión High Power 181 caballos En el interior también ha sido un rediseño total Con pantalla de 8 pulgadas, con sistema Apple CarPlay y Android Auto En todas las versiones También tenemos mandos en el timón, climatizador Bisona, cargador inalámbrico Realmente tenemos todas las prestaciones y equipamiento de confort de una SUV Pero manejando una pick-up Todas las versiones ahora te ofrecen 7 airbags, control activo de estabilidad y tracción Sistema de ascenso en pendiente Pero la gran novedad es que hemos incorporado el sistema de seguridad avanzado Mitsubishi Motors Safety Sensing ¿Qué quiere decir? Todo esto es como un paquete ADAS, por ejemplo Que te da los sistemas de seguridad avanzados Como alerta de punto ciego El FCM, que es para prevenir colisiones frontales La alerta de tráfico cruzado Que son sensores en la parte posterior Y todo esto, ¿por qué podemos decir que somos la pick-up más segura del mercado peruano? Lo hemos puesto en todas las versiones 4x4 Cuenta con este nuevo sistema de seguridad avanzado La anterior L200 tenía una capacidad de carga muy buena Que era de una tonelada Con esta nueva L200 en su sexta generación Mejora aún más Y puedes cargar hasta 1.100 kilogramos La capacidad de rastre ha mejorado Y ahora es de 3.5 toneladas Los precios de esta camioneta arrancan en $39.90 La versión 4x2 Y si lo financias con nuestro aliado estratégico Santander Van desde $28.990 Hola chicos de Todo Motor Me encuentro con una de las embajadoras de la marca Karina Loaiza, maratonista y periodista Bueno, ya vieron a la bestia Y la tenemos aquí atrás Está espectacular Y bueno, quiero romper con ese estereotipo De que solamente los hombres pueden manejar un carro como este Las mujeres también podemos Y bueno, yo me he llevado de viaje La camioneta, la versión pasada Hasta Huancayo Y la experiencia con este carro es increíble Hacia los Andes Hacia el norte Hacia todo, todo el Perú Hola chicos, me encuentro con Pancho León De Alta Ruta 4x4 Pancho, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué te parece el evento? Hola Caroline Hola amigos de Todo Motor Nada, espectacular Este es un evento que estábamos esperando hace mucho tiempo Nosotros los fanáticos del off-road Justo con el lanzamiento de la New L200 Que realmente es una bestia Una camioneta que nos va a llevar a todos los rincones más recónditos Se puede decir, del Perú Y pasando por todo tipo de terreno Dunas, sierras, montañas y la selva Que es nuestra especialidad Pues el manejo en barro Las bondades de esta nueva L200 realmente son increíbles Es un vehículo que ha cambiado completamente Y lo más importante es el sistema de tracción Super Select El mismo sistema que tiene la Montero Eso significa que no te vas a quedar en ningún lado Y tiene algo adicional El bloqueo diferencial posterior Que es el nuevo sistema Mitsubishi Que ingresa a este mercado Para poder ayudar en todas las facilidades Todo terreno Hola chicos de Todo Motor Me encuentro con Tomás Giraoka También de Alta Ruta 4x4 Tomás, ¿qué tal? Bienvenido al evento, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Gracias por siempre estar ustedes con estos eventos Y realizando la marca Mitsubishi En este caso la Bestia L200 La nueva, la New Es un nuevo producto Se ha hecho mucha ingeniería en esto Tenemos un motor nuevo Que justamente lo hace Bestia De ahí toda la transmisión Hace que esté adaptada más a nuestro territorio Como tú sabes Y todo el Perú Es ir de cero metros De nivel del mar Hasta los 4.800 metros En menos de tres horas Entonces eso necesita Un motor Y una unidad Que sea muy elástica Para que se adopte, ¿no? Si no Realmente Como decimos nosotros los peruanos Le da soroche al carro Chicos, me encuentro con Víctor Zambrano De alta ruta 4x4 Store Víctor, coméntame ¿Cuál puede ser el equipamiento De esta L200? Mira, en este caso Me has puesto en esta L200 Una estructura que se llama La marca Tua Pro Que es especialmente diseñada Para lo que es pick-ups Y se puede colocar Tanto a lo ancho Y o alto Y encima de eso Una carpeta de techo Esta carpeta de techo Nos ayuda pues A dormir en cualquier sitio Sin ningún problema También tenemos Unas planchas de atollo Que nos sirve justamente Si nos atollamos En cualquier terreno Nos va a poder servir Para poder salir De cualquier atollo Se dan cuenta Que tenemos una mesa de camping Una silla de camping Que es justamente La L200 Aventura Que es para poder disfrutar Con nuestra familia En todo el Perú completo Nos puedes encontrar En Avenida La Javier Prado Oeste 3668 San Borja Alterruta 4x4 Store Nos esperamos Nos esperamos ¡Gracias!